Gerard Piqué es uno de los hombres más criticados en las redes sociales luego de terminar su relación con Shakira y por la manera en la que todo su rompimiento sucedió. Y es ahora la libertad con la que ella sale a la calle y disfruta del mar, lo que ha validado los señalamientos al ex futbolista por haberla tenido encerrada. Estos últimos días Shakira ha sido captada por la prensa de Miami mientras asiste a los partidos de la NBA y a ver la Fórmula 1, cosa que no hacía cuando estaba junto al ex futbolista del Barcelona, por lo que muchos cibernautas han colocado de nueva cuenta a Piqué en las tendencias de Twitter. Realmente Piqué la tenía encerrada, ella ahora está pavoneándose, esta mujer hace de todo y cuando estaba con Piqué no hacía nada, demostrando una vez más que hay personas que no te dejan vivir. Para mí Piqué equivale al papá de Britney. Se lee en los comentarios destacados, donde además están citando el video de Shakira surfeando. ¡Gracias!